Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota está negociando su inminente regreso a la Fórmula 1 como uno de los conjuntos de la actual parrilla. Y bueno, luego de su salida hace ya 15 años atrás, la automotriz multinacional japonesa está más interesada que nunca en su retorno al gran circo. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota se puso en contacto con uno de los conjuntos de la actual parrilla. Y bueno, dado el buen entendimiento inicial que el plan sería asociarse lo más pronto posible y antes de la entrada de las nuevas regulaciones que entrarán en vigor para la temporada 1026, según informa el medio Racing News, Racing News 365. Y bueno, luego de haberse marchado del gran circo después de la temporada 1009, hace ya 15 años atrás, el fabricante automotriz multinacional japonés se habría fijado en Haas para formalizar una alianza que propicie su negocio. Y bueno, el acuerdo sería bastante similar al que tenía la italiana Alfa Romeo con la Suiza Sauber y podría comenzar la temporada siguiente. Y bueno, la marca automotriz japonesa no tiene planeado proveer motores, o sea, unidad de potencia, pero sí podría ser partícipe de la fabricación de ciertos componentes como el chasis, aprovechando el túnel de viento que poseen. Y bueno, las aspiraciones de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota harían más allá de ser los únicos auspiciadores del equipo Haas, sino que querrían colaborar con más equipos con los que aún no se sabe nada. Y bueno, aparte de eso, no se podría descartar que esto derive una alianza más fuerte para el futuro, que involucre también la parte de lo que es la unidad de potencia, o sea, el motor. Y bueno, las automotrices multinacionales japonesas están de vuelta con otra automotriz multinacional japonesa Honda como motorista del equipo Austin Martin a partir de la temporada 1026 y la posibilidad del proyecto entre Toyota y Haas, que plantean un gran impulso al gran circo y bueno, luego de diversas temporadas en lo más al fondo de la tabla, este conjunto dio un gran paso adelante en las recientes competencias y este plan podría reforzar las perspectivas de cara al futuro del conjunto americano y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.